Ya me encontré a mi suegra, haciendo una operación Seguro su brujería, si me puse caprichosón Oye que no me marido, arrodigada en un rincón Seguro me pasé curando No quiero que te desmarré, o sea un plenzi No quiero que te desmarré, o sea un plenzi Ya me encontré a mi suegra, haciendo una operación Seguro su brujería, si me puse caprichosón Oye que no me marido, arrodigada en un rincón Seguro su brujería, si me puse caprichosón Oye que no me marido, arrodigada en un rincón Seguro su brujería, si me puse caprichosón No quiero que te desmarré, o sea un plenzi Maestro nariz de voz No quiero que te desmarré, o sea un plenzi Maestro nariz de voz Seguro su brujería, si me puse caprichosón No pares la tumba de un hombre No pares la tumba, maestro Nancy Plus 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 Se ha evitado, jamás llorado. Se ha evitado. Se ha evitado. Se ha evitado. Se ha evitado. Soy Nancy Lewis. Soy unido. Nancy Lewis. Soy unido. Nancy Lewis. El derraco de la cumbre músico. Y otras partes del mundo. El derraco de la cumbre músico. Y otras partes del mundo. Sonido. Las copias, me acusan 78 revoluciones por minuto Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto Tome también Voy a cumplir Es que la mujer me apelaste Que ya mi mujer No te también Voy a cumplir Es que la mujer me apelaste Que ya mi mujer Y olvidé La mujer me apelaste ¿Por qué eres? 1 La mujer me apelaste La mujer me apelaste Y la conve me apelaste La mujer me apelaste La mujer me apelaste ud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!